Aquí los halcones de Movimiento Ciudadano que nos grababan desde arriba, pero repito, el que nada debe, nada teme. Ahora, ¿qué dijo Mario Delgado? Vamos a escuchar. Y dice así. Gracias a gobernadora Claudia Delgadillo. Fíjense nada más las cifras. Vamos a ver la sábana que está aquí afuera de este distrito. Bueno, según esta sábana, aquí se ejercieron todas las casillas. Esta popa, estas son las elecciones del distrito y los resultados de todo el distrito. Se ejercieron en total 82.901 votos válidos más 2.362 votos nulos. Es decir, participaron más de 84.000, casi 85.000 personas o boletas registradas. Vamos ahora, más tarde, a ir a la Junta Federal. Pero ahí el PREP reporta que se ejercieron más de 233.000 votos a nivel federal. El distrito 10 de Zapopan, local, es exactamente igual al distrito 10 federal aquí en Zapopan. Y uno entraba, le daban las boletas para lo local y le daban las boletas para lo federal. Hay una diferencia de 146.000 boletas que no están. Aquí reportan 85.000 y en la federal se reportan 233.000. Entonces, ¿dónde están esas boletas? Es lo que queremos saber. Vamos a ir a grabar la sábana que les estamos comentando para verificar que estamos diciendo la verdad. Por lo pronto, la persona que fue atrapada con las bolsas y con boletas, ninguna autoridad quiso detenerlo a pesar de que es un delito que se cometió en flagrancia. Entonces, exigimos transparencia, que se cuenten los votos, lo que estamos pidiendo. No estamos exigiendo otra cosa más que se respete la voluntad popular en la elección de gobernador aquí en Jalisco. Muchas gracias. Así lo dijo nuestro presidente del partido, lo agarraron en flagrancia y nadie quiso detenerlo. Nadie quiso hacerle absolutamente nada. En pocas palabras, lo agarraron con las manos en la masa y ni las policías del Estado, ni las policías municipales se atrevieron a agarrarlo. Y les voy a decir una cosa, eran alrededor de 50 patrullas las que nos tenían rodeados. O sea, ¿cómo es posible? A nosotros nos vigilaban, nos atrevieron a tocarnos porque yo le puse ahí en el Twitter que si algo nos pasaba los hacía responsables, pero los vieron con las manos en la gamasa y no hicieron absolutamente nada. Ese es el coraje que siente el pueblo de Jalisco. Ahora, aquí fue el momento exacto donde quiso escaparse y cuando encontramos la camioneta. Vamos a escuchar. Amigos, vamos a ir afuera del lugar donde quisieron robarse las boletas. Siempre es importante decir no a la violencia. No a la violencia, pero el que llevaba los votos en la camioneta se quería escapar. Esta es la camioneta, esta es la camioneta, ahí están las placas también. Esta es la camioneta en la que querían robar los votos. Y lo único que hicieron es evitar que escapara el sujeto. No a la violencia, pero quería escapar a esta persona y ahí está la gente evitándonos. Es lo que está, trabaja aquí en el IFC y lo que pide la gente es que no se escape. Y ahí está el momento exacto donde encontramos la camioneta, lo bajan, le dicen no te escapes compa. Y cuando menos se lo espera se quiso escapar y la gente, bueno, pues lo agarró, lo agarró del pescuezo. Ahí lo vi. Pero es una reacción, pues, pues si le dicen ponte quieto, no lo quieren agarrar a las autoridades. Estamos esperando a ver quién, cuándo, cómo lo querían agarrar porque estaba haciendo un delito. Lo que pedimos es transparencia y dicen no, no me voy a ir y cuando nos quisimos descuidar poquitos e intenta escapar, pues ahora sí lo agarraron con más enjundia. Pero no le hicieron nada, no le hicieron nada. Ahí está y fue la reacción de la gente ante el coraje, el enojo y la impotencia de que a ver, aún cuando lo vieron cometido un delito en flagrancia, no lo quisieron agarrar. Así la impunidad y yo vi, no le hicieron nada por eso en todo momento, no a la violencia, no a la violencia. Pero ahorita sale Lemus a decir que somos unos violentadores. No, perdónenme, violenta su abuela. Vamos a ver aquí el video con Mario Delgado y dice... Se pudo detectar esta persona que quería robarse los votos, una bolsa de basura llena con votos. Curiosamente, todos marcados en favor de nuestro movimiento. Entonces, hay que mantener la calma, vamos a ser muy exigentes allá adentro, que se cuenten todos y cada uno los votos. Entonces, te puedo adelantar, Juncal, que aquí dicen que a nivel local hubo en este distrito 85 mil votos. Sí. Pero a nivel federal resulta que hay 233 mil votos. Cuando la gente entraba a votar a la casilla, pues les daban las boletas de lo federal y las boletas de lo local. La boleta para presidente, senador y diputado. Para gobernador, presidente municipal y diputado local. Entonces, la gente las tachaba, las ponía en su respectiva urna. En el conteo, las actas reportadas hasta el momento, la diferencia entre los votos a nivel federal y lo local son un millón doscientos mil. ¿Dónde están esas boletas? Faltan un millón. Queremos que se cuenten, un millón doscientos mil votos, que se cuenten. Muchas gracias, Mario. Gracias a ti. Y decirles que el pueblo ha estado aquí defendiendo el voto, ha sido pacífico. Gracias, Mario. Pues ahí está lo que yo viví. Yo saben que no les cuento, no les pongo crema de masa a los tacos. Esto es lo que vivimos. Esta es la realidad. Lo hubieron cometido un delito y no le hicieron, o sea, no nada. No se lo llevaron, no nada. Aquí tenemos otro testimonio. A las ocho de la mañana tenemos la cita por parte del Instituto Electoral para participar en el conteo, en el ejercicio del conteo de voto por voto. Pero pues ocurren cosas muy extrañas, ¿verdad? Que siendo ya las dos de la tarde no nos han dado la acreditación. Y a personal del Movimiento Ciudadano, todos desde las ocho de la mañana les dieron sus constancias. Nosotros somos gente que venimos a defender el voto por parte de nuestra candidata Claudia Delgadillo, porque estamos sabiendo que gana ella. Y al estar aquí nosotros esperando el nombramiento por más de cuatro horas, se suscitan hechos que nos hacen dudar de la credibilidad de este proceso. Cuando vemos que hay personal del Instituto Electoral robándose, ¿qué es la palabra? Robándose boletas, boletas a favor de nuestra candidata gobernadora y de Pedro Kumamoto, candidato presidente de Zapopan. Puras boletas de Morena son las que se están llevando en bolsas de basura y en vehículos que no son oficiales del Instituto. Es el primer delito que vemos, la tercera bolsa que descubrimos. Y por eso ya no queremos en el Instituto. Creemos que se vendió, que se corrompió y está a favor del Movimiento Ciudadano. Es mi opinión, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Y ahorita se quería escapar? La persona del vehículo quiso escaparse y había personal de fiscalía para detenerlo, pero la Policía Municipal y Policía del Estado no lo permitieron. Vemos a quién vienen a apoyar, la Policía de Zapopan y la Policía, parte de la Policía del Estado. Muchas gracias, compañero, por su labor que está haciendo en este momento. Es evidente que hay todo un sistema en contra de nosotros y que, bueno, pues ellos quieren ganar a la mala, lo que, pues es evidente, no lograron en las urnas porque no tienen el respaldo del pueblo. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, al contrario, gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias, compañero. ¿Cómo viste, no? Todo este tema. Qué preocupante esta situación por parte de esta gente. Era obvio que el muchachillo se quería escapar porque sabía que había cometido un delito. Afortunadamente lo agarraron, pero ya lo tienen allá. Había resguardado los de Movimiento Ciudadano y no creo que vaya ni a algún proceso ni con alguna autoridad. No lo van a dejar impune. Y lo que decía el compañero es importante. En vehículos no oficiales como la cerveza que se ve de aquel lado, la verdad es impresionante lo que están haciendo en estos momentos. No se vale que no respeten la decisión del pueblo. Sí, no hay una policía que para nosotros, a nosotros sí nos van y nos amedrentan, a nosotros sí nos quieren correr, a nosotros sí nos quieren meter a la cárcel, pero a los delincuentes, a los verdaderos responsables de todo este despapalle, a ellos sí los dejan en libertad. Y ya lo vimos, cómo los resguardaron. Todavía tienen el cilindro de asomarse por allá arriba y ya se metieron, pero allá arriba constantemente van y graban y se burlan, nos echan sus grabaciones. Pero mira, es bueno que aquí ya está la Guardia Nacional. O sea, agradecemos eso porque, con todo respeto, estén aquí. Pues hasta aquí mi reporte, amigos del Charro Político. Ahorita nos vamos a dar otra vuelta, decirles que no están solos, que cuentan con el respaldo del Charro. Este fue un distrito, tenemos que ir a otros. Ahorita ya en la tarde ya nos vamos para otros. Háganos llegar, ya pusimos ahí el teléfono oficial. Si ven alguna anomalía vamos a estar circulando. Y bueno, pues ya agradecida también con la Guardia Nacional que acaba de llegar aquí a Jalisco, que ya por lo menos a uno le da más tranquilidad. Familia del Charro, por favor, ayúdenos a compartir. Es asqueroso, es infame. Le exigimos al gobernador Enrique Alfaro que saque las manos de la elección, que respete que ya tuvo su tiempo y que nos falló. Y eso es lo que para ellos hoy representamos. Basura, pero no. El pueblo de Jalisco es valioso y no merecemos que nuestros votos estén en bolsas negras de basura. Infame, asquerosos, desgraciados que le han fallado al pueblo una y otra vez y quieren seguir robando y no aceptan la derrota. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!